Es un tema el de la celebración, no de todas las fiestas, sino de las fallas de San José o en este caso del 9 de octubre. El lunes, sobre todo el de fallas, es un tema que va a debate ya muchos años, precisamente siempre el día 20 de marzo. El día 20 de marzo siempre empieza el debate de si tenían que venir o no, siempre de la mano de un grupo de fallas, que son las de la sección especial generalmente, quienes más apoyan, más la hostelería, más el mundo empresarial vinculado. Sin duda alguna ese debate va a continuar. Esto es un tema polémico, está muy enraizado en el ser valenciano y no solamente cuenta la situación económica, que lo es muy importante, sino otros factores más de tipo sentimental, tipo cultural o de tipo tradicional. Quiero subrayar, que me ha preguntado bien, fue un anuncio. Esto no se aprueba mañana, ni se aprueba pasado. Creo que incluso algunos de los medios han destacado que hasta septiembre no se tomará la decisión final o definitiva. Por tanto, lo que se está abriendo ahora es un plazo de debate, que me parece oportuno.